C.N.I. presenta al señor Javier Solorzano Casarín Interconexión C.N.I. Y bueno, pues me gustaría Javier que te presentaras con todos los amigos que nos están viendo por internet Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Solorzano Casarín Soy director Sé que suena pretencioso, pero bueno es a lo que me dedico, me trato a dedicar, y el año pasado tuve la oportunidad de estrear mi ópera prima es un documental que se llama Elvira se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Morelia, y esperemos que este año podamos tener ya una distribución en DVD y podamos buscar otros foros para que la gente pueda ver el documental, porque me importa muchísimo que la gente vea esta película Javier, yo te preguntaría como en una primera instancia ¿qué es? bueno por un lado, ¿dónde estudiaste cine? que nos platiques un poco acerca de lo que has hecho y cuál ha sido tu trayectoria digamos, desde estudios hasta tu ópera prima el año pasado pues bueno, yo estudié en Chicago en Estados Unidos yo siempre quise estudiar en Estados Unidos porque pensé que esa era la mejor opción la especialización del cine en Estados Unidos es una gran oferta naturalmente uno empieza a descubrir otras cosas se da cuenta que en Europa hay también muy buenas opciones pero en ese momento yo cuando tenía 15, 16 años pensé que la mejor opción era Estados Unidos yo quería ir a Nueva York no se pudo acabé yendo a Chicago es una escuela que se llama Columbia College Chicago si tiene prestigio no es de las más conocidas ¡Wow! pero es una buena escuela ahí estudió el director de fotografía de Steven Spielberg Janusz Kaminski entonces me pareció una muy buena opción para ir a estudiar Chicago me parece una ciudad con una gran oferta cultural con una apreciación por el cine por las artes y pensé que era el lugar para ir entonces ya que me aceptaron fui a Chicago estudié ahí 4 años la carrera de cine y video y yo siempre quise la oportunidad de poder tomar ahora sí que como probar de todas de todas las partes del cine todos los elementos del cine una experiencia un entendimiento una educación yo siempre quise ser director desde que era chiquito pero me pareció muy buena idea me pareció muy buena idea como tratar de aprender de todos los parámetros de todos los matices del cine sobre todo como director necesitas saber de todo eso la carrera fue una gran experiencia aprendí muchísimo vi muchísimas películas y creo que fue mi parte favorita la verdad de haber estudiado cine conocí a muchos directores conocí a Spike Lee conocí a Margaret Van Tretta que es una gran cineasta alemana que trabajó con Borkel Schondroff y también tuve la oportunidad de tener a muchos maestros que sabían mucho de cine pero que también tienen una pasión por el cine que se podía contagiar con los alumnos entonces había como una retroalimentación y una conversación muy interesante y muy jugosa entre maestros y estudiantes entonces me gradué en el año de 2006 y tuve la fortuna de poder encontrarme con una historia muy interesante que fue la historia de Elvira Arellano Elvira Arellano era una migrante indocumentada mexicana que estaba viviendo en Chicago y que después del 2001 la arrestaron con la presunción de que era terrorista y entonces ella se empezó a convertir en una figura política muy importante en una activista política a favor de los migrantes muy importante y decidió para que no la deportaran porque estaba en orden de deportación decidió meterse a una iglesia y estar ahí un año en santuario que eso fue lo que acabó pasando eventualmente pero ella acababa de entrar y yo descubrí la historia de Elvira vivía a media hora donde estaba la iglesia fui a la iglesia y le pedí la oportunidad de hacer el documental una película sobre su historia y fui no fue muy difícil le gustó la idea es una gran persona muy accesible y empecé a hacer la película originalmente es un poco curioso porque la idea era hacer un cortometraje como de 15 minutos para la escuela era para una clase de documental inicialmente no había ese enfoque esa ambición entonces hice un corte de 15 minutos quedó interesante pero al regresar a México ya me había graduado regresé en el 2007 pensé que sería una buena idea hacer algo más ambicioso un poco más grande con mayor magnitud y los siguientes cuatro años me dediqué a hacer eso y acabé lo que fue mi ópera prima la película acabó durando 65 minutos y fue una gran experiencia aprendí muchísimo aprendí yo creo que todo lo que no aprendí en la universidad dentro de la universidad dentro de la academia la aprendí haciendo la película llegué a conocer a un gran personaje de la vida real que es Elvira Arellano logré entender el asunto de la migración mucho más logré tener como un enfoque mucho más humano y mucho más desarrollado más evolucionado más completo y la película yo creo que resultó ser un éxito yo creo que la película es buena me estoy muy orgulloso y muy feliz por lo que acabó pasando y pues como dije hace rato la estrenamos el año pasado en el festival de Morelia fue todo un éxito la verdad lo puedo decir con mucho orgullo y mucho gusto y pues ese es el proyecto que está ahorita ahorita estoy tratando de levantar otros proyectos yo tuve la oportunidad también antes de irme a estudiar de hacer cortometrajes porque pues siempre tuve la ansiedad de hacer cosas y a partir de los 16, 17 años ya empecé a hacer cortometrajes proyectos míos entonces eso está eso para mí es muy importante que pueda hacer otras cosas más allá de lo que iba a ser eventualmente mi primer gran proyecto mi ópera prima y pues sí siempre queriendo hacer cosas nuevas que tengan que ver con el cine bueno una pregunta ¿qué tan riesgoso o qué tanto implica hacer una película teniendo la idea de que al principio iba a ser de 15 minutos y terminó de mucho más ¿qué tan riesgoso o qué implicó todo esto para ti? pues sí implicó el mayor esfuerzo de mi vida no fue nada fácil porque yo pensaba tener cierta cantidad de material y acabó siendo 50 horas de material no es algo que yo nunca me hubiera imaginado y sí es muy difícil porque quieres buscarle una cierta lógica una cierta congruencia una coherencia todo este material para poder ir construyendo eventualmente una película que tenga un lenguaje entendible elegible claro que pueda llegar a la gente que les pueda contar una historia humana de la vida del mundo de la política de la sociedad de todas esas cosas que tienen que ver con nosotros y fue una experiencia muy difícil pero aprendí muchísimo aprendí a ejercitar la síntesis aprendí a ejercitar el lenguaje cinematográfico aprendí a ejercitarme como cineasta aprendí a buscar cosas que antes no había buscado y a reinventarme yo creo que lo que lo que más le iba a esa experiencia de esos cuatro años fue reinventarme no solamente como cineasta sino como persona como un ciudadano que participa en la sociedad un ciudadano que piensa un ciudadano que reflexiona un ciudadano que pues que tiene sentimientos ¿no? naturalmente yo cuando decía la película no pensaba solamente con objetividad y con una frialdad intelectual realmente para mí emocionalmente algo muy fuerte muy intenso una sacudida que tuvo mucho que ver con quién era yo como persona como ser humano y también porque yo lo he dicho muchas veces como un migrante porque yo era un migrante en Estados Unidos naturalmente era un migrante sofisticado era un migrante como lo he dicho ¿no? elegante porque yo estaba estudiando ahí la carrera y yo tenía los permisos yo tenía los papeles no había ningún problema pero sí empezaba a ver como que la situación de otras personas mexicanas que naturalmente no tenían la misma oportunidad ni la misma situación social o más bien socioeconómica pero sí me hizo pensar también mi situación personal como migrante y dije ¿qué puedo yo hacer en ese sentido para poder retratar lo que están viviendo los millones de mexicanos y de millones de migrantes siendo comentados de muchas nacionalidades en este país ¿no? ¿qué implica o qué es para ti la migración de mexicanos hacia Estados Unidos? para mí es la búsqueda de una mejor vida para mí es el sueño de poder hacer algo por ti mismo y por tu familia para mí es la única alternativa que queda cuando en tu país de origen no hay oportunidades cuando en tu país de origen no tienes oye a ver espérame ¿cómo que no hay oportunidades? en este país no hay oportunidades en México por favor claro que hay oportunidades Javier bueno no quise ser tan serio tan contundente son tales fue un poco sarcástico mi comentario ok ok bueno te lo podemos perdonar creo entendiendo el sarcasmo y la ironía y no queriendo criticar a nuestras instancias gubernamentales no 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 para nada y menos en este programa de CNI aquí no criticamos a las autoridades las destrozamos me diría mucha pena hacer eso entonces voy a tratar de no hacerlo de en adelante pero si creo que es eso creo que es realmente la oportunidad que le queda a la gente para poder mejorar su vida para poder darle a su familia y a los suyos lo que no tienen aquí cuando estamos hablando de las cosas más básicas que uno se pudiera imaginar desde el hambre hasta la atención médica hasta una calidad de vida que uno necesita para poder ser feliz para que uno pueda tener una cierta estabilidad no es claro ahora ¿qué pasa del otro lado? ¿qué pasa del lado de los norteamericanos de los estadounidenses cuando ven a estos migrantes? ¿qué es lo que dicen acerca de ellos? es muy variada la perspectiva la percepción tiene muchos matices en su enorme mayoría y hay que reconocerlo es de mucho prejuicio es de mucho racismo es de ignorancia es de falta de conocimiento